Es un canto que se llama El Moro, Moren el Negrí. Entonces, para mí, cuando yo escribí este canto, yo tenía en mi mente un momento en la historia del planeta en el cual los moros y los árabes iban a entrar a España. Pero todavía no habían hecho. Pero hubo un señor que se llama El Taric, que fue un conquistador, el conquistador del sur de España. Y es una gran historia como todo pasó, pero este canto es dedicado al señor El Taric, que fue un general que conquistó España con su ejército. El Taric. 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 ¡Gracias! ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ El Moro. Agustín Guate, el Soprano, el Soprano ahí señor, gracias a todos, Marcelo Dufran, no conozco 30 años nomás, quiero mencionar dos amigos, gracias Javier, Candido, hay historias de nosotros, es como un raíz de un árbol, gracias mucho a ustedes, aguantar mis locuras. Luego, Charly Aranda, aplaudo, para todos los chingados, apenas lo conocí, bueno, gracias, una honra, ¿no? Matei, tenía fue Lucio Sánchez, un amigo de 30 años también. Este, esta noche no fue solamente un concierto, la razón que regresé a Jalapa es porque gente aquí, y una persona en particular, un antropólogo, Ariel Montalvo, es, me interesó en la presencia de tambores en Jalapa, y empezó cuestionando, y yo estoy culpable últimamente. cuando llegué aquí, este, no hubo tambores, aparte que un poquito de salsa con Bartomero, era el único profesional conguero, pero no tocaba con clor, entonces cuando llegué, este, llegué a tocar con Lucio Sánchez, en Memo Cueves, y fueron muy, muy, muy buenos amigos, y yo te dije, oh yeah, estoy loco ahora, pero imagínate, 30 años, pasados, y comidas, pero, oye, que horror, ellos miran, están riendo porque saben, la neta, cabrón. Y se me casé con una jalapeña, y no estamos juntos ahorita, pero siempre seremos juntos de una manera muy bonita, y ella siempre fue a mi lado desde que nos conocimos, felicidad. Este, este, Javier y Cándido fueron mis alumnos en el primer taller de percusión, Elio García. Maloro. Maloro. Sí, varias gente aquí fueron, estoy integrado en un taller de percusión en el cual yo empecé enseñando qué rumba guaguaco, y qué es rumba columbia, y qué es rumba yambú, y cómo va la clave, aunque dicen que otro tiene cruzado, no es la clave. La verdad es que lo puedes hacer de más que una manera, este, yo sé, lo pasé el más fácil los cabrones, este. Pero al fin, este, B&B, Abacuar, ¿no? Mozambique, Comparsa, Cha Cha Cha, Chacha Lavapú, este, este, dos, tres cositas más, este, este, como tocar la castra, como tocar el clave. ¿Quién era Chango? Nadie sabía. Chango, el lápago, dios de tabón. Nadie sabía. ¿Qué color? ¿Quién se llama allá? ¿Quién se llama allá? Uchuno, ya, el de Guad. Yo los decía. Yo traía el primero berimbau que llegó a este pueblo y fue mío. El primero berimbau, ¿verdad? Bueno, no el primero cheque de él, pero el primero cheque de él. De veras. Sí, entonces, trae estas cosas, entonces, la gente está escribiendo un libro y me trajeron de donde yo vivo en Huartuco, Oaxaca, y venía aquí para hacer una entrevista con el señor Ariel que escribió un libro ya que está muy popular sobre la salsa en esta ciudad y cómo desarrolló la salsa y quién fue integrado en el desarrollo de la salsa y cosas así. No sé si te encuentras el libro, yo te lo recomiendo. Y, este, ahorita va a ser un documento de tambor y ha entrevistado Javier, este, cándido, él y no. Yo voy a entrevistar, felicidad, este, unos africanos que vinieron y así. Entonces, eso es un arroba. Lo dices. Estamos acá. ¡Gracias por ver el video!